¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada al igual que la estamos teniendo nosotros. Un lindo jueves. Lindo día jueves. Llegó el jueves. Obviamente nosotros no estamos hablando antes que el jueves, obviamente no es jueves a la madrugada. Pero bueno, la verdad estamos muy contentos y con muchas ganas de compartir con ustedes este video. Nos habían pedido este monologista. Estamos a continuación de stream. Por eso por ahí nos ven igual que el martes. Con la misma ropa del martes. Es martes hoy, no es jueves. Pero es la magia del... Pero yo le dije lindo jueves porque me gustan los jueves. A mí no. Puntualmente los jueves no. Yo creo que el jueves es el último día y el último suplicio que me falta para llegar al sábado. Y es como que lo sufro mucho. O sea, el viernes es un día que se tiene que pasar rápido. Así que... Hasta la tarde. De verdad, todavía no tengo problema. Pero bueno, amigos, le trajimos a Javi Franqueza cómo la tecnología cambió a las parejas. Vamos a ver qué tal. La verdad nos recomendaron mucho a Javi Franqueza. Alguna vez creo que lo habíamos empezado a hacer. Después nos lo hicimos. Sí. Alguno nos volvió a pedir. Y nos cambiaron el monólogo. Nos recomendaron este también. Y bueno, dijimos, vamos a verlo. Vamos a ver qué pasa. Amigos, vamos a ver. Buenas. ¿Qué tal? ¿Lo estáis pasando bien o habéis venido en pareja? Cari, vamos a los monólogos, casi no tenemos que hablar. Qué buena pregunta. Te voy a decir una cosa. El deterioro en las relaciones de pareja viene marcado fundamentalmente por el avance de la tecnología. Si es para flipar, concretamente con la telefonía móvil. Fíjate, muchos antes hubierais llegado aquí con la pareja, ¿no? Cari, ¿por dónde vamos? Por aquí. ¿Dónde dejamos el coche? Aquí vaya. Acortamos por aquí. Ahora no. Ahora seguís al gurú, que es el móvil. La gente sigue el móvil. No hay semáforos ni intersecciones. La gente llega aquí. Hay gente que le han quitado el móvil. Se ha desorientado. Ha pasado. Ha pasado. Te digo una cosa. Yo reivindico el teléfono de toda la vida. El Alcatel con tapa. Ese teléfono, Baroni. Funcional. Que se te jodía la antena, le ponías un cachico al hambre, funcionaba igual. Eso es así. Además, te da un plus de masculinidad. Que te discutías con la novia. Ah, ¿sí? Pues mira, sé que te vas a ir al cine con tu amiguito. Colgabas, metías aquí y hacía bull taco. Hacía bull taco. Eso es así. No, pero no. Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo la dejé con mi novia por culpa de los avances de la tecnología, sí, las redes sociales. Bueno, por eso es porque tenía 19 años. Pues claro, 19 años, ¿no? Que fíjate, una chavala con 19 años, pa' que te cuento, ¿sabes? Os lo voy a contar, ¿eh? No, no, que claro, yo tengo una edad, ¿sabes? Yo tengo otra edad. Y no, no, pero es que no, no. Está todo el día que si el 20, que si el Twitter, que si el Facebook. Ya el detonante un día que me mandó una pregunta esa. Bueno, mierda, que te manda. Este fue el detonante. Digo, está en Nortá. ¿Eh? Fíjate, me ponía, me ponía. ¿Qué me dirías hoy si me fuera a morir mañana? Pues te diría, cuida mañana, ¿eh? Claro. Pero no, no, no te entiendes. La comunicación a distancia no fluye el típico día que tú estás en el sofá de tu casa sentado. Bueno, sentado. ¡Parapetao! Porque los hombres en los sofá no nos sentamos, nos parapetamos. Nos ponemos ahí como diciendo, si se acaba el mundo, que me pille aquí. En los pantuflos puestos ahí y tenía el teléfono en la polla dura. No, no, no. Es muy bueno. Que ponéis brutaco. No, no, espérate. No, no. Y eso, y veo que suena. Bueno, lo veo y lo oigo, que yo soy un tío que los sentidos me van locos. Y mi cerebro va en bicicleta, ¿sabes? Y nada, que la gente dice, me va a parecer idiota. No, cuidado, que a mí en el colegio me llamaban Justin, ¿eh? De Justín. No, 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 no. No, 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 no. Que yo, que yo da la EGB y dice, hasta la G, ¿eh? Cuidado, que tan idiota no seré. No, lo voy a coger, oye, que es una cosa que hacemos los catalanes siempre rápidamente, no va a ser que se cuelgue, luego te vas a llamar tú, ¿eh? Y, sí, no, y voy a coger, voy a coger, ¡pum!, y se cuelga. Y yo pensé, digo, es que ustedes se han equivocado, porque yo, claro, es un tío que yo, ya te digo, enseguida... Y me despreocupé, es una cosa que hacemos los tíos con cierta facilidad. Y al cabo de tres minutos, vuelven a llamar, lo voy a coger, ¡pum!, y se cuelga. Ya me quedé yo con la mosca detrás de la oreja, ¿sabes? Era verano, hacía calor, pues había una mosca aquí, ¿qué te digo? A los tres minutos, vuelves a llamar el teléfono, lo voy a coger, ¡pum!, y se cuelga. Digo, ¡che!, aquí está pasando algo muy gordo, ¿eh? Y pasó un falete corriendo así al trote cochinero. No, 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 me preocupé y digo, a ver quién es, ¿sabes? Lo típico, porque está pasando algo, ¿no? Y cojo y miro el teléfono, y era mi novia, 19 años, que lo ponía ahí, ponía, ¡noe! Y aunque ponía que no, digo, sigue, ¿eh? Y la llamo, digo, digo, noe, digo, ¿qué me has llamado? Me dice, no, no te he llamado. Digo, si noe, vamos a ver, digo, me has llamado varias veces. ¡Que no! ¡Qué tonti! ¡Que no te he llamado! Son toques. ¿Toques? Sí, toques, para que sepas que estoy pensando en ti. Pues no me toques los cojones. Que esto no era teléfono de empresa, ¿eh? Claro, en este momento hay que parar. Espérate, ¿hay algún funcionario aquí? Vale, no, lo digo porque esto es sudor, pero tranquilos. Vale, 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 vale. Y yo también quería ser funcionario, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pasad que como no me gustaba el café, al final no... No, pero espérate, no, es que las amigas, luego las amigas eran peores, esas niñatas de 19 años, todas con contractura en el cuello, de que fuerte, pa, que fuerte, pa. Que no podías empatizar con ella, estaban en Nortaz también. ¿Quién? ¿Querías hablar con él? Yo, aquello, en tablar conversación, voy a uno y digo, bueno, digo, ¿y tú qué edad tienes? Tengo 19 pa' 20. Las caras, no. Digo, ¿qué pasa? ¿Que hay alguna que tenga 20 pa' 19 o qué? ¿Qué? Igual, digo, yo, no sé. No, y lo peor, los niñatos, los amigos, estos niñatos de 19 años, estos que van todos igual, con todo el flequillo pegado, así, todo el flequillo pegado. Y te viene y dice, es que no veo claro mi futuro. Pero ¿cómo lo va a ver, desgraciado? Quítate ese flequillo, coño, que no se te va a curar los granos. Es que no... No, y la gorra, que no la llevan puesta ahí para arriba, la visera así, que parece una puta parabólica. Pero te voy a meter una torta para sintonizar el Gol TV de gratis. Y cómprate unos pantalones de tu talla ya. Que estoy indignado, ¿qué te han hecho, coño, te has puesto así, coño, estás sudando? Es que estoy indignado, coño. Tienes 19 años, no te tienen respeto. No te tienen respeto. Te viene a ti hablándote entre paréntesis. Te viene a ti, ¿qué quieres que, nano, qué quieres que? ¿Qué paréntesis? Digo, ¿a mí? ¿Qué quieres que, pavo? ¿Qué quieres que? Y digo, y la cabeza dice, el punto, no, no, el punto. Digo, el punto, digo, mira, admiración. A tu rollo. No, no. No, yo me voy. No, yo me voy. Había uno, me acuerdo perfectamente, el Richard. No me confundáis Richard con Richard. Porque Richard es más de Yankee, ¿no? Y Richard es más de Yankee. Este era un niñato, 19 años, le quitaba, bueno, 47 kilos, ¿eh? Le quitaba la chapa al cinturón, 42, ¿no? Venía con un coche en eso de juguete de 49 centímetros cúbicos, eso era una mierda. Venía el tío. Que el ruido lo hacía el tío con la boca porque se flipaba. Que a mí me decía que hacía conducción deportiva. Digo, ¿conducción deportiva por qué? Dice, porque lo llevo un chándal. Digo, ponle tu polla. No, pero es que viene un día, viene un día, ¿eh? Que habíamos quedado en la puerta de una discoteca y se presenta con el coche este a 215 kilómetros por hora. Que venía por la autovía de Tarracoló. Que llevaba un cristo con lo de ahí que estaba, ¿qué te pones? Acojonado, acojonado, ¿eh? Y me lo encuentro en la puerta de la discoteca vacilándole al portero. El portero era una bestia así, era dos por dos, era una puerta. Era una puerta, no hicieron ni obra ni obra, lo pusieron ahí y lo codificaron, ¿eh? Era una puerta, era lo que yo pensé, digo, ¿cómo tendrá este la llave? No, 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 para flipar, ¿eh? Pues el niñato vacilándole al portero. Estaba recogiendo muestra de lluvia con la mandíbula. Que me deje pasar, loco. Que me pongo muy mal. Que tengo superpoderes, no me lo hagas desacar. No me lo hagas, que soy un X-Men. Que soy un X-Men. Mira, lo aguantó una y dos. A la tercera le metió una hostia con toda la mano, pla, pla. Digo, mira, esto es lo que yo llamo, despejar la X. Para que veas. Buenas noches. Muy bueno. Este es muy bueno. Este es muy bueno. Teníamos en un día de chocada. Ah, chico. Arrancaba la animación de la chocada. Qué buen mirada. Leo. Qué buen mirada. Estoy llorando. Aparte tenía muchas ganas de ser un catalán. Ya lo habíamos dicho. Bueno, creo que... Me perdí un par de chistes que habló muy rápido. El que pasó corriendo para atrás no entendí que era... Exacto. Muy, muy rápido lo dijo. Y en algunos fue eso. Me encanta cómo se articula. Si ustedes ven que en algún momento quedamos ahí medio como que... Es porque la verdad... Claro, no. No nos dio tiempo a agarrarlo. No nos dio tiempo a agarrarlo porque la verdad fue muy, muy rápido. No, me mantuvo eso de despejar la X. Me encantó. Claro, bueno, Berto Romero también es de... Porque me acuerdo que cuando estábamos buscando a alguien... Yo me acuerdo que le dije a Luciana. Mirá, estamos viviendo de monobista de un lado del otro porque empezamos a enterarnos. Y bueno, estaría bueno un catalán. Me di cuenta en ese momento que no teníamos a nadie. Y apareció Xavi Franquesa. Era uno de esos que habíamos visto. Y el otro fue Berto. Cuando salió lo de Berto nos habían recomendado a Xavi. Y nosotros nos habíamos quedado medio mal. No nos había gustado. Pero no lo habíamos entendido. Realmente, sinceramente, mucho no lo habíamos entendido en parte. De Xavi. Al de Xavi que habíamos visto. Porque a veces es muy difícil agarrar. Por ahí era también medio atemporal. Exacto. Sí, también eso. Vieron que las cosas fueron cambiando. Estos monobos son de hace 7 años. Las cosas cambiaron en medio. Bueno, hay muchos monobos de hace muchos años. Los monobos de hace muchos años. Hay algunos que están muy buenos. Que no pasan tiempo y están muy buenos. Es que es eso justamente. Los que logran eso. De la temporalidad. En el paso del tiempo. Es buenísimo. Es buenísimo. Hay otros que bueno. Los que se transforman en atemporales. Pero bueno. La verdad. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Qué bueno. Muy buen video para terminar el jueves. O para empezar el jueves. Para empezar el jueves. Estamos viendo bien temprano. Quiere decir. Para empezar a terminar la semana. Para empezar a terminar. Para mí el jueves empieza a terminar la semana. Exactamente. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Amigos. Como siempre. Les agradecemos mucho por estar ahí. Nos vemos todas las tardes en la plataforma morada. Que cada vez más gente. Cada vez la pasamos muy bien. Hoy martes estamos a nada de 100. Ya estamos armando de una comunidad. Y la verdad que. Nos anima mucho. Sabemos quién es cada uno. Aunque yo a veces me pierdo. No. Sí. No. Los que forman parte de los videos. Jugamos. Ganamos. 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 Todo el tiempo. Se conocen más entre ellos. Claro. Que nosotros sabemos de ellos. Y ellos son de nosotros. Es genial. Así que bueno. Nada. También nos entretenimos mucho. Pero bueno. Amigos. Hasta acá el video de hoy. Espero que la pasen muy bien. Gracias por todo lo que hacen. Siempre por todo lo que se suscriban. Por todos los que nos comentan. Gracias el otro día por los mensajitos. La verdad. Muy agradecido. A todos los que. Ya estamos muy bien. Entendieron. Ya estamos muy bien. La verdad que volvimos muy bien. Yo hoy recién. Hoy martes vacunada. Un poco en malestia en el brazo. Pero bien. Y yo el jueves. Recién vacunado también. Entonces necesitábamos hacer el video antes. Por eso también nos fuimos adelantando. Para. Para prevenir. Y que ustedes puedan tener el contenido que se merecen. Amigos. No mucho más. Nos vemos el sábado. Comenten. Comparten. Me encantan esos comentarios de. Me pidieron que comente. Comentario. Listo. Ah es genial. Hay un par. El humor que le están poniendo. Y la buena onda. El hater también. El hater fue genial. Sí. El hater fue genial. Sí. Nos encanta Luciana. Me los va mostrando. Yo la mayoría no los miro. Porque los ve ella. Hace seguimiento a ella. Digamos. Y yo estoy muy metido con el tema. Bueno. Ahora estoy trabajando mucho. En febrero. Mucho trabajo. Y en marzo. Voy a tratar de meterme con el tema de. Bueno. Hacer también. Algo de. De detalles también. Para las otras plataformas. Y por ahí modificar algunas cosas de acá. Así que nada. Estoy más en eso. Que con el tema de los mensajes. Si Luciana me va leyendo los mensajes constantemente. Así que nada. Así funcionamos también. Y la idea es poder cubrir todo. Y suma. Suma en cien de la tarde. Porque está bueno. Lo estamos pasando bien. Los que quieran están invitados por supuesto. Como siempre. Más o menos ocho y media hora España. Tarde y noche. Nosotros hicimos tarde. Tranquilo que es gratis. Es tarde nuestra. Es tarde nuestra. Pero es tarde noche para ustedes. Ocho y media más o menos de España. Por eso ahora aparecemos. Gracias por estar ahí siempre. Nos vemos la próxima. Nos vemos el sábado ya. Cuando arranque el fin de semana. Chao. 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 Gracias.